Examen de manejo de Kansas 5 Pregunta 1. ¿Cuál es el único método comprobado médicamente para eliminar el alcohol u otras combinaciones de drogas de su sistema? Aire fresco Café Tiempo Respuesta Tiempo Pregunta 2. ¿Cuándo está bien manejar sobre el límite de velocidad de estipulado? Nunca Si no ve más tráfico en su carril Durante lo que le tomé rebasar con cuidado a otro vehículo Respuesta Nunca Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero sobre medicamentos y manejar? Cualquier medicamento de prescripción es segura mientras no cause sueño Incluso los medicamentos de venta libre pueden afectar sus capacidades al manejar Solo las drogas ilegales pueden afectar sus capacidades al manejar Respuesta Respuesta Incluso los medicamentos de venta libre pueden afectar sus capacidades al manejar Pregunta 4. ¿Esta señal significa? Vehículos en ambos sentidos Zona y cruce escolar Advertencia por cambio de dirección o estrechamiento de un camino Respuesta Vehículos en ambos sentidos Pregunta 5. ¿Cuándo lo rebase otro vehículo? Acelere Baje la velocidad Mantenga una velocidad constante Respuesta Mantenga una velocidad constante Pregunta 6. ¿Esta señal muestra un tipo de? Curva en el camino Vuelta a la derecha Intersección Respuesta Intersección Pregunta 7. ¿Qué es un paso de peatones? El área por donde los peatones pueden cruzar el camino Un área designada para trabajadores de zona de construcción Otro nombre para intersección de cuatro calles Respuesta Respuesta El área por donde los peatones pueden cruzar el camino Pregunta 8. ¿Cuándo es legal manejar más rápido que el límite de velocidad límite estipulado? Lo que tome rebasar de forma segura a otro vehículo Nunca Si siente que es razonable y prudente Respuesta Nunca Pregunta 9. ¿Si su vehículo se daña en la autopista, usted debe Detenerse en el carril derecho? Detenerse en el carril derecho Detenerse donde esté Estacionar con todas las cuatro ruedas fuera de la autopista, si es posible Respuesta Estacionar con todas las cuatro ruedas fuera de la autopista, si es posible Pregunta 10. ¿Esta señal significa? No debe viajar bajo la velocidad indicada Debe manejar a través de la intersección a la velocidad límite estipulada El límite de velocidad máxima bajo condiciones ideales Respuesta El límite de velocidad máxima bajo condiciones ideales Pregunta 11. ¿Puede identificar a conductores agresivos por? Cambios erráticos e inapropiados de carril El número de pasajeros en el vehículo Su tendencia a manejar lento Respuesta Cambios erráticos e inapropiados de carril Pregunta 12. ¿Cuándo esté en un vehículo, use cinturón de seguridad? En autopistas de alta velocidad Todo el tiempo En viajes largos Respuesta Todo el tiempo Pregunta 13. ¿La manera correcta de dar vuelta a la derecha es? Acercarse a la esquina más cercana a la cuneta derecha y luego moverse hacia la mitad de la calle antes de dar vuelta Encender las luces direccionales y entrar al carril más cercano a la cuneta derecha Bajar la velocidad y entrar al carril más cercano a la línea central Respuesta Encender las luces direccionales y entrar al carril más cercano a la cuneta derecha Pregunta 14. ¿Esta señal significa? Curva más adelante Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos Hay una zona de velocidad de 35 millas por hora después de la próxima curva No maneje a menos de 35 millas por hora en la próxima curva Respuesta Curva más adelante Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos Pregunta 15. ¿Si se acerca a un semáforo con la luz roja parpadeante, usted Está manejando en la dirección equivocada No debe seguir hasta que cambie a verte Debe tratar la intersección como si hubiera una señal de pare Respuesta Debe tratar la intersección como si hubiera una señal de pare Pregunta 16. ¿Una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua significa que los vehículos Junto a la línea discontinua pueden pasar En ambas direcciones pueden rebasar Junto a la línea continua pueden pasar Respuesta Junto a la línea discontinua pueden pasar Pregunta 17. ¿Debe revisar sus espejos retrovisores? Solo cuando baja la velocidad Para ver si hay un vehículo en un punto ciego A menudo, para revisar el flujo de tráfico detrás de usted Respuesta A menudo, para revisar el flujo de tráfico detrás de usted Pregunta 18. Antes de entrar a una curva Reduzca su velocidad Active su luz direccional Frene fuerte Frene fuerte Respuesta Respuesta Reduzca su velocidad Pregunta 19. ¿Cuándo cambia de carril? Bajar la velocidad Bajar la velocidad Mirar sobre su hombro para asegurarse que el carril está despejado Revisar el espejo retrovisor interno Respuesta Mirar sobre su hombro para asegurarse que el carril está despejado Pregunta 20. ¿Cuándo tome cualquier medicina, siempre debe Mantener sus ventanas abiertas y manejar más despacio Consultar a su médico sobre los efectos antes de manejar Hacer que alguien los siga hasta casa Respuesta Consultar a su médico sobre los efectos antes de manejar Pregunta 21. ¿Cuándo da vuelta a la izquierda en una intersección? El tráfico que viene en el sentido contrario y los peatones deben cederle el paso a usted Usted nunca debe ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario y a los peatones Usted debe siempre ceder el paso al tráfico en el sentido contrario y peatones Respuesta Usted debe siempre ceder el paso al tráfico en el sentido contrario y peatones Pregunta 22. ¿Qué significa esta señal? Se permite dar vuelta a la derecha con luz roja No se permite dar vuelta a la derecha Debe dar vuelta a la derecha Respuesta No se permite dar vuelta a la derecha Pregunta 23. ¿Esta señal significa? Señal de pared más adelante Únase al flujo vehicular Reducción de carril Respuesta Reducción de carril Pregunta 24. ¿En tráfico de 50 a 55 mph, usted tiene menos probabilidades de tener un accidente si Se queda en ese rango de velocidad Maneja unas cuantas millas por hora más lento que el resto Maneja unas cuantas millas por hora más rápido que el resto Respuesta Se queda en ese rango de velocidad Pregunta 25. ¿Esta señal significa que? Están prohibidas las vueltas en U Puede continuar si el camino está despejado Está a punto de entrar a una calle de un solo sentido en el sentido equivocado Respuesta Está a punto de entrar a una calle de un solo sentido en el sentido equivocado Pregunta 26. ¿Qué significa esta señal? Señal direccional para niños Señal direccional para niños Área de juego más adelante Zona escolar más adelante Respuesta Zona escolar más adelante Pregunta 27. Si usted ve esta señal negra con amarillo ¿Significa que? El camino a la derecha es solo para tráfico de un solo sentido Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo Pregunta 28. ¿Al igual que el alcohol y muchas drogas, manejar somnoliento puede? Alterar su juicio Ayudarle a ser mejor conductor Hacerlo sentir bien Respuesta Alterar su juicio Pregunta 29. ¿Esta señal significa? Último giro antes del peaje Señalizador más adelante De vuelta a la izquierda en la intersección Respuesta Señalizador más adelante Pregunta 30. ¿Cuándo maneje en medio de niebla o neblina, nunca encienda sus luces delanteras altas? ¿Por qué? Los vehículos detrás de usted lo pueden seguir muy de cerca La luz se reflejará de vuelta a sus ojos Los vehículos que se acercan puede que no lo vean Respuesta La luz se reflejará de vuelta a sus ojos Pregunta 31. ¿Cuál era uso de un celular mientras opera un vehículo motorizado es considerado una distracción por qué? Llama la atención de otros conductores porque es una actividad ilegal Ocupa las manos, ojos y mente del conductor Causa que el conductor se preocupe por el costo de la llamada Respuesta Ocupa las manos, ojos y mente del conductor Pregunta 32. ¿Se está acercando a un semáforo con la luz en rojo pero el tráfico está obstruyendo la intersección? ¿Qué es lo mejor que puede hacer? No entrar a la intersección hasta que esté seguro de poder cruzarla completamente Continúe por la intersección y espere a que el tráfico mejore Entrar parcialmente a la intersección para establecer su derecho de paso Respuesta No entrar a la intersección hasta que esté seguro de poder cruzarla completamente Pregunta 33. ¿Esta señal se desea para advertirle a los conductores sobre? Fin del carril Intégrese al carril izquierdo Camino con curvas más adelante Intersecciones más adelante Respuesta Fin del carril Intégrese al carril izquierdo Pregunta 34. ¿Una línea amarilla continua de su lado de la línea central significa Reducir la velocidad No rebasar Semáforo más adelante Respuesta No rebasar Pregunta 35. ¿Qué debe hacer un conductor cuando se acerca un semáforo de control que no funciona? Detenerse completamente y ceder el paso antes de entrar en la intersección Maneje rápidamente a través de la intersección para salir del camino de otros vehículos Si la intersección está despejada, el conductor no necesita detenerse Respuesta Detenerse completamente y ceder el paso antes de entrar en la intersección Pregunta 36. ¿El espacio adicional en frente de un camión grande es necesario para? Otros conductores que quieren entrar a la autopista El conductor del camión para detener el vehículo Otros conductores cuando quieren bajar la velocidad Respuesta Otros conductores cuando quieren bajar la velocidad Pregunta 37. ¿Usted está conduciendo en el borde derecho del carril de una autopista de cuatro carriles y ve unas líneas blancas gruesas en el lado izquierdo de su carril? ¿Está manejando en Un carril de un carril de deprección Un carril de salida El carril de transporte colectivo y debe entrar al carril de al lado Un carril especial para vehículos lentos Respuesta Un carril de salida Pregunta 38. ¿Cuándo maneja de noche? Usted debe Incrementar su distancia de seguimiento Mirar directamente a las luces altas de los vehículos que vienen en dirección contraria Siempre usar sus luces altas Respuesta Incrementar su distancia de seguimiento Pregunta 39 Las calles y autopistas están más resbaladizas Cuando ha estado lloviendo fuertemente por varias horas Justo después de que empiece a llover Cuando están limpias y secas Respuesta Justo después de que empiece a llover Pregunta 40 Esta señal indica La distancia entre una calle a nivel de superficie y un puente o paso elevado La anchura máxima de un vehículo permitido en la autopista La altura legal máxima permitida en este estado Respuesta La distancia entre una calle a nivel de superficie y un puente o paso elevado Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto La izquierda